¿Cómo te definirías en tres palabras? En tres palabras me describiría sencillo, divertido, hincha pelota, pero son tres palabras, pero podríamos ponerle jede, yo sé una palabra que uso bastante, jede. Soy bastante jede. ¿Sin qué no podés vivir? No puedo vivir sin bastones de muzarella o milanesa napolitana. ¿Insulto preferido? ¿Insulto preferido? ¡Qué pelotudo! Pero, pero qué pelotudo, hermano. ¿Algo que la mayoría de la gente no sepa de vos? Algo que la mayoría de la gente no sabe de mí es que soy gamer. La gente no, creo que no lo sabe, pero soy un gran gamer. ¿Qué tres cosas siempre llevas con vos? Bueno, mi cadena, mi ángel, si puedo, mi mamá, mi mamá. ¿Clavas el visto? Sí, clavo. ¿Fue Mochi preferido? Este es que es como simpático, casi como... Chineva, ese. Si entras a un karaoke, ¿qué tema elegís cantar? Uy, si entro a un karaoke y algo de árbol por ahí, algo más viejo, tipo... Salgo volando por la ventana, pero recién venía escuchando a una que la amo. Fabiana Cantillo. Fabiana Cantillo, la amo, la amo, la amo, man. Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar.